Sonia Martínez. Para toda una generación, ella fue el rostro de Daba Dabada, un programa infantil que conquistó los corazones de millones. Con su sonrisa contagiosa y energía inagotable, Sonia no era sólo una presentadora. Era una amiga, un faro de alegría. Todas las tardes, los niños se reunían alrededor de sus televisores, ansiosos por entrar en el mundo de Sonia. Ella cantaba, bailaba y contaba historias que despertaban la imaginación. Daba Dabada no era sólo un programa, era una dosis diaria de alegría y Sonia era su estrella radiante. Pero detrás de esa sonrisa deslumbrante, se escondía una oscuridad, revelando una historia mucho más compleja y desgarradora de lo que nadie podría haber imaginado. La historia de Sonia comenzó en un pequeño pueblo, lejos de las brillantes luces de los estudios de televisión. En este rincón tranquilo de España, la vida era simple y las aspiraciones eran modestas. Incluso de niña, su talento era innegable. Desde sus primeras actuaciones en eventos escolares, Sonia destacaba entre sus compañeros. Poseía un carisma natural, una chispa que atraía a la gente hacia ella. Su sonrisa iluminaba cualquier habitación y su presencia era magnética. Su risa era contagiosa, su energía desbordante. Los niños del pueblo la seguían, siempre queriendo estar cerca de ella. A los 12 años, Sonia audicionó para Dabadabada. Los productores quedaron cautivados por su talento y su frescura. Casi de la noche a la mañana, Sonia se convirtió en un nombre familiar. Los niños la adoraban y esperaban ansiosos sus apariciones en televisión. Los padres confiaban en ella, viéndola como un modelo a seguir para sus propios hijos. Era el amor de la nación. Su popularidad creció rápidamente y pronto todos conocían su nombre. Sus días estaban llenos de ensayos, grabaciones y apariciones públicas. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades. Pero la fama, como suele suceder, tenía un precio. La presión de ser siempre perfecta comenzó a afectarla. Las largas jornadas, el escrutinio constante y la presión por mantener su imagen perfecta le pasaron factura. La joven estrella comenzó a sentir el peso de sus responsabilidades. Entre bastidores, comenzaron a aparecer grietas en la fachada cuidadosamente construida de Sonia. La niña, que una vez fue llena de alegría y energía, ahora luchaba por mantener su sonrisa. El año 1985 marcó un punto de inflexión en la vida de Sonia. Su madre, su confidente, su roca, falleció tras una larga enfermedad. La pérdida fue devastadora, un golpe del que Sonia nunca se recuperaría por completo. El dolor la consumió, proyectando una oscura sombra sobre su espíritu, antes brillante. A pesar de su inmenso dolor, Sonia continuó trabajando, insistiendo en que el espectáculo debía continuar. Pero el esfuerzo le pasó factura. Sonia estaba a la deriva, buscando consuelo en un mundo que de repente le parecía frío e implacable. Buscando consuelo y estabilidad, Sonia se sintió atraída por las relaciones sentimentales. Su matrimonio con José Manuel Padilla, un destacado empresario, ocupó los titulares. El público estaba cautivado por el romance de cuento de hadas, pero a puerta cerrada, la relación distaba mucho de ser perfecta. Padilla era controlador y posesivo, y buscaba moldear a Sonia a su imagen ideal de esposa. El matrimonio se derrumbó bajo el peso de la infidelidad de Padilla y la creciente desilusión de Sonia. El divorcio fue complicado y público, un nuevo golpe al frágil estado emocional de Sonia. Los medios de comunicación sensacionalizaron cada uno de sus movimientos, convirtiendo sus problemas personales en carnaza para la prensa rosa. Perdida y con el corazón roto, Sonia buscó consuelo en las sustancias, un camino peligroso que la condujo a una oscura espiral. Lo que comenzó como un escape a su dolor, pronto se transformó en una adicción en toda regla. La que fuera una estrella vibrante, era ahora una sombra de lo que fue. Su peso se desplomó, su piel adquirió un tono cetrino, y la luz de sus ojos se apagó. Su carrera comenzó a desmoronarse, y fue despedida de Daba Daba Daba. El mundo que antes la había abrazado, parecía ahora darle la espalda, dejando a Sonia sola para lidiar con sus demonios. A principios de la década de 1990, Sonia recibió un diagnóstico devastador. Era VIH positivo. La noticia conmocionó al país. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre Sonia, relatando cada uno de sus movimientos y especulando sobre su salud. Se convirtió en un ejemplo de los peligros de la fama y las consecuencias de una vida desenfrenada. A pesar del estigma y la discriminación, Sonia decidió luchar. Se negó a dejar que la enfermedad la definiera. En un acto de valentía, hizo público su diagnóstico, con la esperanza de concienciar y combatir la desinformación. Incluso en los momentos más oscuros, el espíritu de Sonia se negaba a apagarse. Se convirtió en una defensora de la concienciación sobre el SIDA, utilizando su plataforma para educar al público. Hablaba con franqueza de sus experiencias, con la voz temblorosa por la emoción pero firme en su mensaje de esperanza. Visitaba hospitales, consolando a los pacientes y ofreciéndoles palabras de aliento. En una sociedad consumida por el miedo y la ignorancia, la valentía de Sonia fue un faro de luz. Su labor de defensa se convirtió en un testimonio del indomable espíritu humano, un testimonio del poder de la esperanza, incluso frente a la desesperación. La batalla de Sonia contra el SIDA fue larga y ardua. Hubo momentos de esperanza, periodos de remisión que ofrecieron un rayo de luz. En esos momentos, Sonia y su familia se aferraban a la esperanza de una recuperación completa. Pero el virus atacaba implacablemente su cuerpo, dejándola débil y vulnerable. Cada día era una lucha constante contra el dolor y el agotamiento. A pesar del dolor, Sonia afrontó su enfermedad con notable valentía y entereza. Se negó a rendirse, mostrando una fuerza interior que sorprendía a todos. Aferrándose a la vida Sonia con una tenacidad que inspiró a todos los que la conocieron. Sus amigos y familiares se convirtieron en su red de apoyo, brindándole amor y ánimo. Encontró consuelo en su fe, rezando diariamente y buscando fuerzas en su espiritualidad. En el amor de su familia, quienes nunca la dejaron sola en su lucha. Y en la certeza de que estaba marcando la diferencia. A pesar de su enfermedad, Sonia dedicó tiempo a ayudar a otros, mostrando su generosidad y compasión. En un frío día de invierno, cuando la nieve caía suavemente, a la edad de 31 años, Sonia Martínez hizo su última reverencia. Su partida dejó un vacío inmenso. Su muerte, una profunda pérdida sentida por millones de personas, resonó en la comunidad. Su legado de valentía y amor perdura, y su memoria es honrada por todos los que la conocieron. Marcó el final de una era, pero también el comienzo de un legado que continuará inspirando a futuras generaciones. La vida de Sonia Martínez fue un complejo tapiz tejido con hilos de alegría, tristeza, triunfo y desesperación. Fue una artista con talento, un icono querido y una valiente defensora. Sin embargo, su legado sigue estando indisolublemente ligado a las tragedias que la asolaron. La pérdida de su madre, el dolor de su matrimonio fallido y su lucha pública contra el SIDA, eclipsaron sus muchos logros. A pesar de la oscuridad, es importante recordar a Sonia por la luz que trajo al mundo. Fue una artista con talento que alegró a millones de personas. Y fue una apasionada defensora que dedicó sus últimos años a luchar por un futuro mejor para todos. La historia de Sonia Martínez sirve como advertencia sobre el atractivo seductor y las consecuencias devastadoras de la fama. Desde muy joven, Sonia fue catapultada al estrellato, convirtiéndose en un ícono para muchos. Lanzada a la fama a una edad temprana, luchó por sobrellevar las presiones del escrutinio público. La constante atención y la falta de privacidad comenzaron a pasarle factura. Los medios de comunicación